Hola, muy buenas de nuevo y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de programación con Python. Hoy vamos a hablar de diccionarios. Los diccionarios son un objeto muy interesante. Son una especie de lista que guarda objetos y esos objetos tienen dos partes, una clave y un valor. Puede ser muy interesante para hacer pequeñas bases de datos y también tiene otra característica. La búsqueda de esos elementos dentro del diccionario se hace mucho más rápido que si fuese en una lista. Así que si tenemos listas demasiado largas podría ser interesante trabajar con diccionarios. El diccionario se declara de esta manera. Nosotros le bautizamos, le ponemos un nombre, igual. Abrimos llaves y entre las llaves vamos a poner los elementos que forman parte del diccionario. Esos elementos tienen dos partes, clave y valor. Y lo vamos a separar por dos puntos. En este caso hemos creado un diccionario con actores y películas en las que han aparecido. Por ejemplo, he puesto los nombres de los actores como clave y la película en la que aparecen como valor. Por ejemplo, este segundo elemento que tenemos aquí, DiCaprio, aparece en la película origen. Y como veis están todos los elementos separados por comas y luego a su vez interiormente cada elemento tiene dos partes. La clave, en este caso DiCaprio, y el valor, en este caso origen. El orden en el que nosotros lo creemos no tiene nada que ver con el orden en el que Python almacena estos diccionarios. Él sigue unos algoritmos internos que no vamos a entrar a explicar y lo organiza un poco, entre comillas, como él quiere. De esa forma garantiza que luego las búsquedas sean bastante rápidas. Los diccionarios funcionan bastante rápido. Una vez que tenemos creado el diccionario, vamos a ver cómo podríamos recorrerlo. Puede ser interesante recorrer todo el diccionario completamente. Hay un método muy chulo que es items. Se lo aplicamos a nuestro diccionario de actores y lo que nos va a devolver es siempre parejas de datos. ¿Qué parejas de datos les ocurre que van a devolvernos? Pues lógicamente las claves y los valores. Si iteramos con nuestro for, realizamos el for de siempre, e incluimos aquí dos variables, pues en cada una de las variables se va a guardar en la k, lógicamente el key, y en la v el value. Podemos poner el nombre que queramos, pero parece lógico poner estas letras porque nos indican bastante bien lo que se va a almacenar en cada una. Así que esas tuplas que nos devuelve, esas parejas de datos, se guardan el primer elemento en la k y el segundo elemento en la v. Podemos poner otras letras, insisto, otros nombres a esas variables. Y luego aquí tan sencillo como ir imprimiendo. Este for cuando lo ejecutamos nos va a dar este resultado. Tenemos aquí los elementos que forman parte del diccionario y nos ha sacado las parejas de datos. Le hemos puesto esta flechita para embellecer un poco el resultado. Vemos como Pepe Isbert aparece en el verdugo, DiCaprio en origen, Samuel L. Jackson en Pulp Fiction, Brad Pitt en 7 y Johnny Depp en la fábrica de chocolate. ¿Queremos saber el número de elementos del diccionario? Función len, tal y como hacíamos con las listas o con cualquier otro objeto. ¿Queremos imprimir una lista con las claves del diccionario? O sea, ¿queremos sacar solo las claves del diccionario? Sencillo. Utilizamos el método case y ese nos devuelve las claves solamente. Lo podemos almacenar en una variable y esa variable ser impresa o manipulada posteriormente. ¿Queremos imprimir los valores del diccionario? La misma jugada. Método, pero el método es distinto, se llama values. Nos devuelve una pequeña lista y nosotros vamos y podemos manipularla, imprimirla o lo que sea. Vamos a obtener el valor de un elemento dado su clave. O sea, si yo quiero sacar el valor de un elemento dado su clave, imaginemos que tenemos un diccionario con nombres y números de teléfono. Pues puedo buscar por el nombre y que me devuelva el número de teléfono. En este caso voy a buscar por el nombre del actor y me devuelve la película en la que sale. Utilizo el método get, indicándole el nombre del actor. Bueno, pues me devuelve la película en la que aparece. Esto es interesante, que si el get no encuentra esa clave, la clave indicada, nos devuelve un none. Como que no ha encontrado nada, no da error. Sin embargo, si accediéramos por un método más convencional, más tradicional, es decir, directamente poner el nombre del diccionario y entre paréntesis la clave, si la clave no estuviese, nos arrojaría un error. Y el programa evidentemente se piñaría y tendríamos un problema. Bien, ¿queremos añadir un nuevo ítem sin necesidad de ningún método especial? Pues mirad que fácil. Escribimos el diccionario y entre corchetes añadimos la clave, cerramos corchetes, igual al valor, como si fuese una lista. Muy sencillo. Hemos añadido aquí a Tony Leblanc. ¿Queremos borrar un miembro del diccionario? Fácil. Podemos utilizar igual que con las listas, el método del. Pero ojo, este método simplemente lo borra y se nos acabó. No nos devuelve nada. ¿Queremos eliminar el elemento del diccionario y da su clave? Es decir, aquí arriba lo hemos buscado por el miembro del diccionario, por la clave y no nos devuelve nada. Lo podemos también eliminar por su clave, pero en este caso utilizando pop y al igual que con las listas, no os devuelve el value. Entonces, si por ejemplo hacemos actores.pop y como criterio de búsqueda ponemos Samuel L. Jackson nos va a devolver, que es Pulp Fiction, la película en la que aparece, y se cepilla ese elemento. Eso lo podemos ver aquí abajo. Aquí se ha ejecutado esa parte de código. Nos hemos cargado de la lista a Samuel L. Jackson y nos ha devuelto el value. Esto puede ser interesante, ¿no? Borrar un elemento pero sacar el valor. Puede ser interesante, sí señor. Hacer una copia del diccionario. Ojo, pasa como con las listas. Si igualamos una variable con otra, lo único que se copia en realidad es como si copiáramos el puntero. Ya sé que en Python no hay punteros, pero en realidad es un concepto muy parecido. Tenemos que utilizar el método copy. Escribimos actores.copy y se lo lanzamos a otra variable y este será el nuevo diccionario de actores.copy. ¿Queremos concatenar un diccionario con otro? Es decir, el diccionario que teníamos de actores le queremos concatenar el que acabamos de copiar. Lo único que vamos a tener es dos veces el mismo diccionario. Pues actores.update y metemos aquí entre paréntesis el diccionario que yo quisiera, que yo quiero concatenar. ¿Queremos eliminar los elementos de un diccionario por completo? Pues ponemos el nombre del diccionario y luego punto y el método crear. Y entonces eso ya se carga absolutamente todos los elementos del diccionario. Bien, pues espero que lo pongáis en práctica y os haya gustado y que haya quedado todo lo más claro posible. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.